15 regiones educativas serán impactadas con sanidad básica, acceso de agua potable, aulas iluminadas, áreas verdes y canchas deportivas. Mi Escuela Primero se enfoca en las áreas de salubridad, estructura, equipamiento y ornato. Gracias por los salones, gracias por la grama, por la cancha, por el gimnasio, por los parquecitos, por los baños, por los salones, por la grama porque ya no me ensocio los zapatos. Mi Escuela Primero contempla pintura de las estructuras, pisos, electricidad, cielo raso, ventanas y puertas. Familia. Cultura. Igualdad. Mi Escuela Primero. Panamá Primero. Gobierno de la República de Panamá.